y el camarada samuel se va a entrar una rola aparte de soldador canta es de sinaloa ya para si no le gustan los rolones yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi de marcha sigue hoy intento discutirte no sabes si lo se al menos quedarte solo esta noche prometo no tocarte esta segura hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa definitiva tu sonrisa que a mi mismo me abrió tu paraíso se dice que con cada hombre hay niños como tu pero mis hijos luego ocuparás con algo al igual que yo lo tuyo porque esta vez agachas la mirada me pides que sigamos siendo amigos amigos para que maldita sea a un amigo lo perdon pero a ti te amo pueden parecer para ellos mis instintos naturales hay una cosa que yo no te he dicho aun que mis problemas sabes que se llaman tu no te amo lo que te ofrecí si un día dije que te amaba pero no vuelvo a repetir las horas y en la madrugada cuando no lo podías dormir que era el que te acompañaba el que estuvo siempre ahí si me hubieras pedido te juro que yo había corrido hasta fin del mundo para darte mi mano te perdiste te perdiste de un enorme corazón que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción esos quedan serenas pero con su propia voz te perdiste te perdiste de un 14 de febrero que comienza mi escenario y se termina el año nuevo te perdiste de lo que encontraras en algún otro lugar un saludo para toda raza el que esta mirando este video y especial para mi querida esposa se le dedico esta canción ok Panayeli ahi te va a chilar el color de tus ojos despertó mi interés solo tengo ganas de verte otra vez dime que no esta prohibido dices me animo y te pido verte sábado a las 10 el color de tus ojos el color de tus ojos se romó mi atención te vas metiendo dentro de mi corazón perfecto en cualquier sentido perfecto en cualquier sentido compactando lo destino es mi respiración que mas quisieras que fueras un sueño que se vuelve de realidad me gustas cantando me gustas cantando y eso es toda la verdad me siento emocional no se si te ha pasado que si pusieras te viera de nunes a domingo sin parar esto que siento no se puede comparar y si ves que me sonro si te burras no me enojo yo solo se que de ti me enamoré yo solo se que de ti me enamoré esta canción va para mi queridísima esposa y este va a chingar